Hola, hola, amorosos y amorosas del mundo. ¿Qué tal estáis por ahí? ¿Qué tal con la vacuna? ¿Os habéis vacunado? Yo todavía no y me lo estoy pensando. No sé, yo todavía no me inspira mucha confianza la vacuna que está ahora, así que vamos evolucionando y viendo qué pasa. Pues nada, hablando de otra cosa, quería mostrarles hoy mi rostro sin maquillaje en el rostro, no en los ojos ni en la boca. Llevo la boca y los ojos y un poquito de rubor en las mejillas, solamente. El rostro va sin maquillar, sin base, sin nada. Lo único que me he aplicado antes de estar así es una mascarilla de leche, la leche cortadita que les dije que tengo todavía ahí, leche, miel y banana. Y me la he aplicado, me he dejado 30 minutos y me he aclarado con agüita, bien aclaradito, me he aplicado mi tónico y mi humectante e hidratante y listo. Me he dejado secar y me he maquillado los ojitos y la boca. Quería que vieran cómo se ve mi piel, sin ningún tipo de base, ni corrector, ni polvo, ni nada. Así. Tengo las típicas ojeras, manchas de sol, pecas y historias varias. ¿Ven? Esta es mi cara. Esta grabación no lleva ningún tipo de filtro, ni estoy usando ningún tipo de efecto, nada más que la luz del día. Estoy en la calle, en mi patio grabando, así que quería que me vieras así. Me vieran así para que se den cuenta que realmente yo uso muy pocos filtros en mis fotos. Uso filtros de color, no uso Photoshop, no hago correcciones en mis fotos, porque en primer lugar no lo sé usar bien. Y en segundo lugar no me gusta, porque se me va a notar que cuando me vean otras fotos que está retocado. Lo demás de efectos de la nariz o algún contorno es maquillaje y en general efectos de luz. Pero así me veo yo al natural, o sea, con la cara limpia, los ojos sin maquillados, porque me encanta. Tengo que tener siempre los ojitos vivos y la boquita un poquito rosadita para estar alegres y contentos. Así que les envío un beso, espero que les guste y me déjenme sus comentarios y hablamos.